Yo soy tan Puerto Rico donde suenan los tambores Las guerras son por faldas y droga no por colores Aquí los kilos entran y salen como vagones Zumbamos a la USA donde le ganamos 15 a estos cabrones En Puerto Rico hay cojones La madre pa'l que entra al caserío a plantar bandera lo arroparon con las flores Aquí la muerte no es conforme Hay guerras que duran generaciones Presencia en la muerte de sus mentores Los kilos a 16 desde Santo Domingo a cuenta dos o tres lechones se jodieron conexiones Limpiamos la calle de los truqueros y seteadores Primera plana al vocero puñeta nadie llore Puerto Rico es otra mafia atento a los humores El respeto aquí se gana no regalan corazones Niños de la jungla se crían cazadores Se meten 20 pepas y son demonios sin controles Aquí se bate el cobre Tienen que joderte en estos tiempos que la envidia sobrepasa los valores Portavoces de los pobres en la calle somos nobles Respetamos los ancianos Aconsejamos al joven A través de rap político educamos los menores Las diferencias entre Don Pedro y los invasores Desde la masacre Ponce a destronar gobernadores La victoria fue del pueblo Dedicado a Oscar López Gente nos vemos la guerrilla Salsa 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 ¡Gracias!